Listo Quiere menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque mejor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Y que viva la Casa de la Cultura Estamos en homenaje a la Casa de Granación Claro que sí El día en que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi verdad Al verme solo triste y olvidar Mi vida la haría, mi vida la haría avanzar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin formación Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profesó Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser La existencia de mi ser